Madre, ser sublime, protectora, y luz de vida. Gracias a ti, madre, que eres la expresión más grande de amor. Hoy en tu día y siempre, te felicitamos por ser la incondicional mujer que nos guía por el mundo. ¡Feliz Día de la Madre! Gestión, Ingeniero Edgar Polanco Tirina, Gobierno Autónomo Departamental de Pando. ¡Feliz Día de la Madre!